Para ti hermosa Niña Que tu madre no vea Que guardas Mucho secreto Y que nadie Debe saber Que estando en mis brazos Te hiciste mujer Niña Que tu madre no se va Que aunque día a día Comparte en tu pecho Tu alma Sale de noche Para quedarse Aquí Aquí en mi lecho Niña Que tu madre no sepa Que guardas Que guardas Comparte en tu pecho Comparte en tu pecho Tu alma Sale de noche Para quedarse Para quedarse Aquí Aquí en mi lecho No 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 Fuerte aplauso